hola youtube es shibabs con ustedes y hoy vamos a hacer un unboxing del cepillo facial exfoliante de vivitar el modelo pg7000 pfl este cepillo facial es un cepillo de limpieza de la piel que exfolia suavemente la cara lo que resulta en una experiencia de belleza facial vigorizante revisando lo que tenemos escrito en la caja para tener una idea en general sobre qué esperar dentro de la caja vemos que por aquí es a prueba de agua y otra cosa es que viene con dos velocidades por este lado no vemos ninguna información por este lado tampoco hay información aquí abajo la única información que vemos es sobre las baterías aquí atrás vemos el contenido de la caja vemos que trae el cepillo un solo cepillo facial exfoliante que es este que estamos viendo por acá además trae dos cabezales este material usa dos baterías doble a pero la caja no trae el doble a así que ustedes lo compran y ustedes tendrán que comprar su propia batería doble a en cuanto a características generales vemos que el diseño es a prueba de agua impermeable le permite usarlo en la ducha o en el baño para una limpieza prácticamente rápida otra cosa en cuanto al diseño que amo que es compacto y por ende perfecto para guardar en su tocador botiquín o directamente en el mostrador para facilitar el acceso sin más preámbulos iremos directamente a desempaquetar o hacer un unboxing de la caja y 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 ¡Gracias! Espero que hayan tenido una idea clara de este cepillo facial exfoliante de Vivitar modelo PG-7000 PFL y espero que hayan disfrutado el video. No se olviden de darnos su like y suscribirse a nuestro canal haciendo clic en el botón de suscripción a continuación. ¡Hasta luego!